Según las cifras publicadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el promedio de peso estimado en las mochilas de los estudiantes de nivel básico es entre 12 y 20 kilos. Esta fuerza que se ejerce sobre la espalda de las y los menores perjudica su salud. Así lo señaló en entrevista vía telefónica la médico cirujano Alma Delia Pacheco Jarquín. Porque les modifica la postura, porque va provocando cierto aplastamiento vertebral al mantener una postura forzada por mucho tiempo. Esto a la larga va a generar dolores, sobre todo en la zona lumbar, en la espalda baja. Y aunado al sobrepeso que estamos observando también en la población estudiantil, les va a generar en un futuro muchos problemas en articulaciones de rodilla y de cadera. Delia Pacheco explicó que la postura forzada puede ocasionar dolores en la espalda baja. Y pese a que las complicaciones se presentan a futuro, la doctora mencionó que esta se hace invisibles en el comportamiento de los pequeños estudiantes. Ya que la hiperactividad es uno de los síntomas que reflejan que la o el niño no se encuentra bien de salud. ¿Por qué? Porque al sentarse en los mesabancos los niños también tienen vicios posturales que no vamos corrigiendo. Aunado al sobrepeso empiezan ellos a quejarse de dolor. Y nos vemos más inquietos o más distraídos. Hay que preguntarles, no siempre es porque el niño se atraviesa y ya. Finalmente Almadelia exhortó a profesores y padres de familia a priorizar la salud de los infantes, debido a que las secuelas a futuro son irreparables. Pues únicamente la invitación a los padres de familia, a los educadores privados y públicos, para que sigamos haciendo conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud. Y en estos tiempos también de cuidar nuestro peso. Eso es muy importante para la salud futura. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez. Gracias por ver el video.